Lucho, bueno, falta poco para el primer partido, ya van varios días de entrenamiento. ¿Cómo están a esta altura de la pretemporada? No, muy bien. La verdad que estamos haciendo un muy buen trabajo ahora en esta semana de concentración. Así que bueno, trabajando intensamente en doble turno, esperando tener un buen inicio. Ya empezarán los amistosos como para ir haciendo fútbol y mejorando en los aspectos que hay que mejorar para llegar de la mejor manera al partido con Arsenal. Bueno, cuanto menos la coyuntura parece compleja y hay diferentes frentes abiertos. La verdad que está muy complicada. ¿Cómo lo ves desde tu lugar de capitán y que imagino, bueno, tendrás un diálogo directo con Dios permanentemente y tal vez con algún dirigente? No, no, la verdad que prefiero mantenerme al margen de lo que no corresponda a lo que es deportivo. Nosotros estamos para trabajar desde este plano y todo lo que corresponda a la parte institucional, que creo que es a esa parte a la que te referís, corresponde a los dirigentes. Yo simplemente estoy abocado en tratar de mejorar la campaña pasada que hicimos, que no fue la que esperábamos y bueno, simplemente eso. Lucho, ¿cómo tomó el plantel la llegada de un jugador como Hernán Bernardello? ¿Cuánto le aporta al grupo? No, la verdad que en lo personal muy contento de que Hernán esté de vuelta acá en el club. Es un nombre de la casa identificado y la verdad que hace falta que esté en el club gente como él. Y bueno, creo que el grupo también lo tomó de la mejor manera. El cabezón va a aportar muchas cosas de lo humano y también de lo deportivo, así que muy contento con la llegada. Teniendo en cuenta que Newell va a pelear tres frentes en este semestre, ¿te parece que es un plantel corto? Si está bien, de cara a lo que va a venir. Tenemos un plantel corto, la verdad que un plantel que hay varios juveniles también. Han subido también a la pretemporada algunos otros, pero bueno, es importante que el semestre pasado ya varios de los chicos que integran el plantel hicieron sus primeras armas en primera. Y bueno, lógicamente que este torneo ya es el momento para que tanto ellos como los más grandes empecemos a mejorar. Lucho, ¿cómo viviste este receso? En cuenta que tuviste chances de emigrar o por lo menos te vinieron a contactar de Liga de Quito, de algunos equipos mexicanos. ¿Te sorprendió la llegada tal vez, digo, más allá de tu momento y de las ganas de quedarte en Newell, de esas ofertas? No, la verdad que me pone contento que se hayan fijado. Por ahí es algo importante que a uno lo consideren, pero siempre tuve la cabeza puesta en Newell en quedarme acá. Soy muy feliz acá en este club, es lo que siempre quise lograr en mi carrera y hoy me encuentro en este momento. Y bueno, espero aprovecharlo y que el torneo pasado, como decía anteriormente, podamos mejorar, estar en otra posición en la tabla, que es lo que aspiramos y que es lo que el club se merece. Hay varias competencias, pero vamos a apuntar a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos en el torneo para empezar a escalar en las posiciones. Cuando escuchaste que la dirigencia pidió 2 millones de dólares por vos, digo, ¿te alegró un poco? Porque la verdad que a tu edad realmente pedir 2 millones de dólares por un arquero, me imagino que eso en cierta forma te habrá llenado de alegría, ¿no? Me levantaron un poco la moral. Pero no, no, la verdad que es una cifra muy abultada, como vos decís, por ahí para un arquero de 36 años. Pero bueno, yo la verdad que trato de mantenerme al margen de eso y seguir trabajando día a día, tratar de recuperar mi mejor nivel y bueno, poder colaborar con el equipo para que nos vaya bien. Lucho, ¿cómo estás? Priscila de Canal 5. Bueno, consultarte porque si lo dirigencia le afecta un poco a lo futbolístico, a ustedes, al equipo. No, la verdad que nosotros lo único que podemos manejar es lo deportivo. Te preocupes o no te preocupes, de nuestra parte no podemos solucionar más nada que no sea la primera fecha del torneo, que es a lo que tenemos que abocarnos, tenemos que responsabilizarnos de la situación deportiva que estamos, que no es la que queremos estar y salir adelante. Después, la parte dirigencial corresponde a los dirigentes. La verdad que nosotros, más allá de que estamos o que escuchamos lo que está pasando, no podemos hacer nada. Lucho, bueno, si bien el semestre pasado no fue lo mejor en cuanto a puntos, respectivamente a la tabla de posiciones, se vio en un campeonato lindo, con tres frentes para Newell's. Es muy prematuro, tal vez hablás de un objetivo, pero seguramente en algún trote, en alguna vuelta de la cancha lo han charlado, más vos como capitán, ¿a qué apuntan más en el torneo? ¿A sumar puntos en la tabla para no descuidarse del fondo? ¿O tal vez lo seduce un poquito por ir a la Copa Sudamericana? Es un torneo internacional que lógicamente seduce y va a ser muy importante jugarlo, pero falta muchísimo para eso. Yo creo que tenemos que apuntar a sacar la mayor cantidad de puntos en el torneo. Tenemos que mejorar muchísimo la tabla de posiciones. Hoy la posición que nos vemos no nos gusta y es incómodo y el club no se merece ese lugar. Así que tenemos que mejorar en eso, apuntarle a la Superliga, sacar la mayor cantidad de puntos ahí, después cuando llegue el momento de afrontar la Copa lo haremos de la mejor manera y lógicamente que es un torneo muy importante. Luciano, en lo personal, ¿qué significa para vos estar tan vigente a los 36 años? Y digo esto porque no es muy normal en un club, y sobre todo en Neuls, que un arquero lleve como vos más de 50 partidos consecutivos en el arco y en la actualidad sos el quinto arquero más veterano de Neuls y ya estás entre los primeros 15 más longevos de la historia del club. Me imagino que eso debe ser muy bueno en lo personal para vos, sobre todo teniendo en cuenta que esta pretemporada también tenés muchos chicos de divisiones inferiores que prácticamente nacieron cuando vos empezás al fútbol. Sí, yo por ahí el tema de la edad trato de dejarlo de lado, trato de abocarme al entrenamiento. Uno por ahí tiene la edad que tiene, pero me siento bien, me siento físicamente pleno, por ahí mejor que años atrás. Así que no es algo que me tenga pensando o que esté pensando en estas estadísticas que vos me estás diciendo. La verdad que me siento un afortunado de tener esta edad y estar en este equipo defendiendo el arco, eso sí, y me llena de motivación para seguir haciendo lo mejor que pueda. Lucho, ¿qué le cambia al futbolista el cambio del lugar de pretemporada que habitualmente no era aquí y bueno, a veces en Rosario y concentran también acá? Yo, la verdad que tenemos todas las comodidades acá, tenemos nuestras canchas que son muy buenas, por ahí cuando te toca ir, por ejemplo, a Mar del Plata, sufrís un poco el estado de las canchas, hay muchos equipos, hay pocos lugares para entrenar y yo creo que acá es un lugar ideal para quedarse, sin duda cuando esté habilitado también la parte del hotel, creo que ahí encierra todo lo que necesitamos para estar acá y no va a haber lugar mejor que este para hacer una pretemporada. ¡Gracias!